Escuelas Visuales es un programa que busca transformar la educación. Empezamos con una escuela, hace dos años, muy a pequeña escala, formando a los profesores para acercarles una metodología más innovadora, basada en lo visual, para facilitar el aprendizaje de los niños. Y hoy en día tenemos más de 50 escuelas que se han sumado al programa y más de 600 profesores que se han transformado en maestros visuales y que en su día a día, de manera muy fácil, han implementado herramientas visuales en su aula, por ejemplo el visual painting, horarios visuales, y todo esto permite que al final los niños tengan facilidad a la hora de aprender. Es una metodología que va muy con nuestro tiempo, que hoy en día todo es más visual y más dinámico. Es una metodología innovadora y aparte de esto también hemos desarrollado un programa online que busca al final acercar lo mismo que hacemos de forma presencial en las escuelas a lugares del mundo en el que sin lo digital no podríamos llegar. Y hay más de 16.000 personas que ya se han formado a través de nuestros cursos online y el proyecto está muy alineado con los ODS, especialmente el ODS 4 y el 10, que al final es esto. Buscamos una educación de calidad y romper un poco las barreras de accesibilidad a la educación para que todos los niños puedan desarrollar su potencial.